Después de perder el control de su vehículo y chocar, un conductor volcó su automóvil en el periférico Luis Echeverría Álvarez. Pasadas las 20 horas, Ángel Francisco Solís Olvera, de 25 años, conducía un automóvil Charger con dirección al poniente. Al pasar el puente vehicular del Boulevard Nazario S. Ortiz Garza, el chofer perdió el control del volante y chocó contra los muros de concreto. Tras el impacto, el automóvil volcó quedando atravesado en la vialidad y a pesar de los graves daños materiales, el conductor resultó ileso. Elementos de policía y tránsito detuvieron al chofer, mismo que presentaba aliento alcohólico y consignaron el caso al Ministerio Público de Asuntos Viales. Con imágenes e información de Brenda Basaldúa para TeleZócalo.